Esta es nada más y nada menos que la avispa más grande, agresiva y letal del mundo, y es de hecho por esta razón que es el animal más temido en China y Japón, lugares en los cuales en diversas oportunidades ha desatado el caos y el pánico, y en más de alguna ocasión con resultados mortales. Esto no es exagerar, pues en China en el año 2013, una oleada de avispas asesinas atacó a los pobladores de la provincia de Changsí, al norte de China, dejando un saldo de 42 personas muertas y más de 1.598 heridos en tan solo 3 meses, por lo cual las autoridades sanitarias de este país optaron por la destrucción de unas 300 colmenas. Este increíble insecto pertenece al orden Imenoptera, a la familia Vespidae, y puede llegar a medir hasta 5 centímetros de longitud y 7.5 centímetros de envergadura en el caso de las obreras y exploradoras, mientras que la reina puede llegar a medir fácilmente 10 centímetros de longitud y alcanzar los 12.5 centímetros de envergadura. El potente veneno de esta especie es capaz de disolver la carne y causar ataques anafilácticos e incluso insuficiencia renal hasta en personas no alérgicas. La vespa mandarinia hizo sonar las alarmas de la población americana al aparecer en los medios de comunicación tras detectarse su presencia en Estados Unidos hace poco más de un mes, dando origen incluso a diversos registros en los cuales se mostraban supuestas avispas asiáticas atrapadas en países como México o Chile. Pero aunque mostraban avispas de gran tamaño catalogadas como plagas e incluso algunas de ellas eran de origen asiático, no correspondían a la especie vespa mandarinia y finalmente resultaron ser incorrectas. Lo cierto es que esta especie ya había hecho su entrada triunfal en noviembre del 2019 en la ciudad de Washington. Frente a esta situación, los apicultores se muestran especialmente preocupados, pues saben que las abejas melíferas forman parte de las presas predilectas de estas avispas, las cuales se ven especialmente atraídas por el dulce aroma de su miel. Las abejas melíferas de Asia se han logrado adaptar a los constantes ataques de los avispones gigantes, generando estrategias de batalla realmente increíbles, dando una espectacular batalla épica al momento de detectar la incursión de una de estas avispas. Al verse superadas por su tamaño, fuerza y veneno, el enjambre opta por usar la ventaja numérica a su favor, envolviendo a la intrusa en una masa viva de abejas y vibrando para generar temperaturas de hasta 48 grados celsius, asando a la avispa invasora en su propio jugo. Claro que esto no siempre es efectivo, y mucho menos cuando las avispas atacan en grupo. El avispón gigante asiático es un animal extremadamente peligroso. Se sabe que es capaz de perseguir a un objetivo que considere como una amenaza por distancias de hasta 500 metros, cargado con una furia implacable y dispuesta a matar o morir. Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, es necesario aclarar desde ya que en realidad no es un animal asesino, pues para ser atacado por esta avispa sería necesario invadir su territorio y molestarlas de sobremanera. Para cuando estos insectos perciban a un ser humano o a un animal como una amenaza, no descansarán hasta verlo totalmente neutralizado, e incluso en algunos casos seguirán picando y mordiendo varios minutos después de que su víctima esté muerta. El término asesino que es adjudicado a un animal muy habitualmente es exagerado. Basta recordar el caso de las abejas asesinas o abejas africanizadas, temidas durante décadas y que hoy por hoy han sido mayormente domesticadas, rompiendo paradigmas y catalogándose como una raza altamente productiva, adaptativa y resistente a plagas. El periodo de vida de esta especie varía entre periodos solitarios, cooperativos y poliéticos, siendo este último el periodo en el que se torna más peligrosa, y pasa por cuatro estadios en su ciclo biológico, huevo, larva, crisálida y avispón. Estas avispas anidan a nivel del suelo en zonas boscosas, destruyendo sus colonias en troncos podridos o bien directamente en el suelo. Esta especie caza a otros insectos o incluso a pequeños roedores para consumir su carne. Para que esta especie logre matar a un ser humano, se requiere normalmente un número aproximado de 40 picaduras en personas no alérgicas. Si bien los ataques de esta avispa solían ser aislados, la disminución de su hábitat y la consecuente reducción de sus depredadores naturales como aves y arañas, en conjunto con el aumento de las temperaturas producto del cambio climático, ha provocado que esas avispas aumenten su población, dejen de hibernar y que se vuelvan más agresivas. Lo que permitió que en Japón, el avispón gigante asiático fuera catalogado varias veces como el animal que más muertes humanas causó dentro de un año. Finalmente, la pregunta que prevalece, ¿las avispas asesinas llegarán finalmente a Latinoamérica alguna vez? Y la respuesta es sí. Tarde o temprano, la avispa asesina logrará incursionar a través de países como México, Chile o Argentina y posteriormente colonizar el resto de Latinoamérica. Claro que esto dependerá de la efectividad de sus instituciones sanitarias, la vigilancia de sus biólogos, agricultores y apicultores.